Bebé, bebé, bésame Pepita Ah, 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 amame un poquito No, 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 no me dejes nunca Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti Ya piti, piti, no la quiero más Di, 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 dime que me quieres Tú, 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 tú ya es mi vida Da, 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 dame tu sonrisa Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti Ya piti, piti, no la quiero más Bebé, bebé, bésame Pepita Ah, 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 amame un poquito No, 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 no me dejes nunca Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti Ya piti, piti, no la quiero más Di, 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 dime que me quieres Tú, 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 tú ya es mi vida Da, 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 dame tu sonrisa Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti Ya piti, piti, no la quiero más Ya piti, piti, no la quiero más Ya piti, 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 no la quiero más